Oye, déjame te pongo un ejemplo, a ver qué les parece este ejemplo. Es un caso real de la Suprema Corte. Hay un amparo que promueven en Querétaro un conjunto de personas porque un hospital del IMSS les suspende la provisión de retrovirales. Es un grupo de personas que son portadores de VIH. Entonces los doctores les dicen, oiga, usted tiene que tener este tratamiento médico, son derechohabientes del IMSS, y de repente el IMSS dice, híjole, ¿qué crees? Pues no hay, no nos surtieron, etc. Promueven el amparo, el juez de distrito les otorga el amparo, pero por alguna impugnación llega el tema a la Suprema Corte. Y entonces la Suprema Corte, fíjate, con esta misma lógica, Pepe, por eso les quiero poner este ejemplo, porque ilustra muy bien tu magnífico y atinado comentario. La Suprema Corte se viste de derechos humanos, dice, claro, aquí hay una violación al derecho a la salud, aquí hay una violación del artículo primero, y quién sabe qué, y el cuarto, y tratados internacionales, corte, todo el ropaje, ¿verdad? Y la conclusión es, desde la lógica constitucional de derechos humanos, hacia la, a lo mejor, menos lustrosa de la administración pública, ¿verdad? La sentencia termina diciéndole al director del hospital del IMSS en Querétaro, provea usted de manera continua, sin interrupción, hágase del stock suficiente que requiera con tiempo para todo el año, etc., de los retrovirales, porque no le pueden faltar a estas personas. Bueno, pregunta, ¿tiene competencias en materia de adquisición de medicamentos es un director de un hospital del IMSS de Querétaro? O sea, de ese tamaño. Estamos hablando de la Suprema Corte revestida de derechos humanos, revestida de no sé qué. O sea, a mí me pareció. Y en cambio, en otras sentencias, cuando la Corte ha querido, porque si hay ejemplos y los podríamos poner, dicen, es que el nuevo diseño del juicio de amparo permite involucrar autoridades, aunque no figuren en la demanda como autoridades señaladas como responsables. Y entonces nosotros, en aras a la tutela de cierto tipo de derechos, involucramos a esas autoridades, aunque no hayan estado mencionadas. Por ejemplo, matrimonio igualitario. Oye, ¿y aquí por qué no le aventaste el cable al secretario de Hacienda, al director general del IMSS, al secretario de Salud del gobierno federal, al secretario de Salud del Estado? O sea, pues a ver a quién. Pero me parece que estas sentencias muy envueltas en derechos humanos, con esta tendencia, pues por otra parte, muy favorable y que siempre hemos aplaudido de la Corte, se enfrenta a esa realidad, insisto, menos glamurosa, menos lucidora discursivamente de la administración pública, con pocos recursos humanos, con poco presupuesto, acorralada por mil trámites burocráticos absolutamente inservibles y muchas veces irracionales, etcétera, etcétera. Entonces, también creo que, como dices, al Estado se le puede pedir lo que pueda hacer. Nadie está obligado a lo imposible, nos decían en el derecho romano. Sí, pero hay que hacerlo bien, de todas formas. Podemos usar la retórica de los derechos, por supuesto, y podemos usar esas armas de grueso calibre. Pero luego hay que ver que esto funcione ya en la práctica, porque también, por ejemplo, en la Corte hay muchas sentencias de derechos humanos que terminan en modestos reenvíos, ¿no? Bueno, sí, yo ya te dije que el derecho romano, pero entonces ya reenvío para que el colegiado se meta, ¿verdad? Para que el colegiado ahora sí le vea y le haga y diga cómo es. Pues yo creo que tiene que haber ahí también más sensibilidad y a lo mejor esto depende de la formación técnica que uno tenga y del sustrato académico, de la fortaleza académica que uno tenga como jurista. Pero no podemos dejar de llamar la atención.